Carlos, dejamos una pregunta al aire. Un video, el presidente Nicolás Maduro, hoy la juventud se impone. La gente en los pasillos de este canal, la gente en la calle, dice Carlos Arellán, es el sucesor de alguien. Te pregunto, ¿crees que estás desplazando a alguien, Carlos? Mira, si lo dices por algunas locuraciones, especulaciones que se han revelado por las redes sociales, no. Yo no estoy ni vengo a desplazar a nadie. Yo vine a desplazar a Guillermo Fantástico González. Oye, vale, mira, saludo a todas las familiares de Guillermo Fantástico González que falleció. A Daniel Zarco, ¿cómo es? No es lo sé yo. No, pero volviendo a ese tema, es importante, bueno, aprovechar la ocasión para despejar ese tipo de especulaciones. Y lo dejo ahí, son especulaciones. Yo estoy estos días, estos meses, ocupando el horario de las nueve de la noche por una situación, una coyuntura, y así lo puse en claro desde que comenzó esta etapa del mundo del contexto de coronavirus, pandemia global, de que estábamos en horario prestado y que en realidad es un despropósito creer que vine a desplazar a alguien o querer imitar algo que es una institución. Y en realidad lo escribían estos días en las redes sociales. Creo que más bien haríamos un mal servicio, un mal homenaje a esa figura del periodismo, como el profesor Walter Martínez, queriendo imitarlo, porque él tiene una trayectoria ya hecha. O sea, en más de 40 años en la televisión y mal pudiese yo ponerme a imitar lo que él ha hecho. Sí, sí, tiene razón. Nosotros estamos buscando, configurando otro formato de este estilo. Mi admiración aquí aprovechando para el proyecto de la película. Además que el presidente Nicolás Maduro que dijo que la juventud se impone, estás tú, está Verónica, obviamente, Carlos, estoy yo, estoy yo, por favor.